Alerta en C5N, miran las imágenes, una discusión entre vecinos, escuchen. Una discusión entre vecinos en la ciudad de La Plata que terminó de la peor manera. Mira, un jubilado de 67 años detenido y un hombre de 33 en grave estado peleando por su vida. Fíjense. ¿Quién disparó a quién, Mariela? El jubilado. El jubilado disparó al joven de 30 años. Exactamente. Identificado como Horacio Ricardo Schmelller, así es el apellido, que abre fuego contra Emiliano Gómez. Cuando mantenían esta discusión, este entredicho, aparentemente se desconocen los motivos de este incidente por el cual comienza esta pelea. Pero evidentemente no se llevaban bien. Y este jubilado en determinado momento es que agarra el arma y le termina disparando, provocando heridas de gravedad que lo llevan a terapia intensiva. Está peleando por su vida. Ahora, esto me hace recordar a lo que sucedió hace algunas semanas. ¿Te acordás en acceso este que un conductor le había pegado con un fierro en la cabeza a otro por una discusión y lo mató? Sí. Ahora, otro escenario de violencia. Cinco disparos. Le entró uno en el... le perforó el riñón. Por eso decimos que la situación de salud de la persona herida hospitalizada es delicada, está en terapia intensiva. Evidentemente, bueno, no tenían una buena relación. Son vecinos, fíjense la desesperación de la mujer que se mete adentro de la casa y se oculta de la situación. Porque veía venir, porque lo veía el jubilado con el arma en la mano, que toma la decisión de dispararle al abdomen directamente a su vecino y que ahora lo tiene en una situación de peligro de muerte. La mujer de la víctima, cuando está cerrando la puerta, se la escucha decir, por favor, ¿no? Por favor. El temor que estaba generando esa imagen. Y después acciona el arma y le termina disparando. Un hecho realmente muy, pero muy violento. Discusión, ¿eh? Discusión entre vecinos. Así es, situación en La Plata. El hombre aparentemente, el último parte, indica que estaría empezando a evolucionar favorablemente, pero con heridas de gravedad que le perforaron uno de los riñones. ¡Gracias!